Francisco, un partido bastante complicado, se llevan tres puntos claves para lo que son las aspiraciones de ustedes en este torneo. Sí, 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 la verdad es que no confiamos de que fuera así, pero bueno, justo en el final pensamos que se iba a dar de otra manera, pero se hacen fuertes de local y son partidos. Tuvieron un primer tiempo bastante flojo de lo que viene siendo Iris en estos primeros partidos de clausura, ¿qué acomodaron en el entretiempo para salir con otra cara y darlo vuelta en las últimas jugadas? Hicimos un par de cambios, tácticas que se vienen practicando y a veces se trata de buscar por otro camino, pero bueno, sabemos cuál es el camino correcto y por suerte se pudo dar en el segundo tiempo que lo encontramos. ¿La clave era empatarlo donde viene comenzar el complemento para que no se le pasaran los minutos? Totalmente, porque sabemos que es una cancha complicada, sabemos lo que es Romero, la fortaleza acá que ellos tienen, así que bueno, lo ganamos ahí con respecto. ¿Te había tocado hacer algún gol olímpico antes que el de hoy justamente? La había tocado en reserva, en reserva me había tocado y ya lo tenía, habíamos hablado de eso, pero bueno, la iba a tirar del centro, se cierra y bueno, queda tapado el arquero. Bueno, Fran, muchas gracias, felicitaciones por el gol, por el triunfo y lo mejor para Erin en este torneo. Gracias a ustedes por venir.